Mañana en Alias El Mexicano. Julián. Julián Ruiz, mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Buenas. Muchas gracias por venir. ¿Cómo se le ocurre que le va a inventarlo a su mamá? Mi hijitica, el último que yo quiero tener problemas con ella. Ana Belén. ¿Usted qué es lo que quiere? Que yo le marque la jeta deportiva de un bopetón. Don Gonzalo, una pregunta. ¿Yo para dónde es que voy a ir? ¿Y es que usted tiene mucho que hacer en este pueblo o qué? Voy a ir y voy a hacer caso. ¿Usted no fue y volvió? ¿Qué hace? Alias El Mexicano. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantilla, eres tú.